Los extranjeros que se van a arrebatar las tierras que pertenecían los mexicanos que no han intervido en el gobierno mexicano para evitar tal acción. En una asamblea que se presenta en los Estados Unidos, en el 2 de marzo de 1836, en Brasoria, ha acordado la separación y fue nombrado presidente de Texas, Samuel Gil, que es el presidente de la Recepción Zavala, un activo político mexicano que no fue uno de distintos datos dentro de la administración pública mexicana ha encontrado una política con la asociación internacional en la que tanto es el de los estrictos que no se proponecía es el apoya la causa de la independencia de Texas. Además, nada más le caía que posee sus territorios de Texas. Así los ejerciados mexicanos empezaron a dirigirse hacia la provincia de Texas con el tiempo lamina y han realizado al presidente general Barragán. Pero, continuamente, en la terminal de la ciudad de Israel, se llamaba Tiemepútrina, la cual acabó con su feo días de su vez. No tengo ganas con la bomba, el hongo bomba. Es que no se mueve, el hongo bomba. Sí, sí, sí. Es que no se mueve. No se mueve. No se mueve. El hongo bomba. Sí, sí, sí. ¿Wee? ¿Anotación? 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 La bomba. ¿Y después de la arrestador de los hechos a dormir? ¿Una de estas? Gracias.